Insisto con su permiso. Preguntas para el señor Balcaba, que hoy nos ha hecho el regalo de estar con nosotros. Las voy a concretar. Usted se sirve a su conveniencia. Tais Muñoz, de la Sexta, dice, ¿qué opina sobre las voces que mantienen que su salida del PSOE ha acelerado la dedicación del Rey, que supuestamente estaba prevista para el 18 de junio? Marina Monzón, de Espejo Público, de Antena 3, ¿qué pensó cuando el monarca le comunicó su decisión y cuál es su postura en el debate republicano? Y Carlos López, con Barros, le pregunta por qué sustraer la ciudadanía el derecho de refrendar si España debe ser una monarquía hereditaria o una república en la que el presidente se ha elegido cada cuatro o cinco años. Bueno, voy a ser muy breve. Primero, aprovecho el turno este improvisado de palabra para agradecer a Piero su magnífica intervención y las preguntas y las cosas que nos ha contado sobre Turín. Me he quedado con una. Es el papel de la cultura en el desarrollo de las nuevas ciudades. Lo ha dicho en un momento de su intervención. Turín tiene más turistas que Sicilia y la razón de esta afluencia turística es esta combinación inteligente en torno al conocimiento y la cultura es parte de ese conocimiento. Lo digo por si alguien quiere tomar nota. No crean que tiene segundas intenciones esta intervención. Y ahora vamos a la pregunta. Primero, quiero decir algo con carácter general. Que los españoles se pronuncien sobre monarquía o república y que salgan a la calle para pedir cambios constitucionales me parece que está dentro del funcionamiento normal de una democracia. La gente tiene derecho a expresar lo que quiere y lo que le gusta. Y una de las vías de expresión es manifestarse. Hay otras y todo ello creo que está dentro de la normalidad de un país que tiene una democracia ya madura y unos ciudadanos perfectamente informados que dan su opinión y lo hacen de forma pacífica. Por tanto, esto es lo que quería decir respecto a una de las cuestiones que me han preguntado. Respecto a la otra cuestión, y voy muy rápido, todo el mundo sabe que el Partido Socialista que yo represento es un partido de ondas raíces republicanas que en la transición hizo un acuerdo, hizo un pacto en torno a lo que se llamaba el consenso. Es un pacto que nos ha permitido 35 años de desarrollo económico, político, social, seguramente inéditos en la historia de España. Este pacto se articuló en torno a distintos elementos, consenso, convivencia, estabilidad política y una monarquía parlamentaria. Lo que estamos viviendo ahora es parte de ese pacto, porque cuando se acordó en la Constitución y se consensuó la monarquía parlamentaria, también se hizo un consenso sobre cómo habría de producirse una situación como la que vivimos, que es la abdicación del rey. Estamos, por tanto, cumpliendo previsiones constitucionales en un marco político que es el del consenso al que el Partido Socialista llegó con otras fuerzas políticas en España y que permitió nuestra transición. Así lo veo. Nosotros estuvimos en ese consenso. Es más, no digo que fuimos los protagonistas, sería un exceso, pero que fuimos protagonistas de ese consenso. Ese consenso ha permitido una larga historia de estabilidad y de progreso en España y ese consenso nosotros no lo vamos a romper. Está ahí. Creo que es un valor. Es un valor que, digamos, da firmeza a nuestra convivencia. Por tanto, estamos en ese consenso constitucional y vamos a seguir estándolo. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando o desarrollando un consenso del que nos sentimos orgullosos y del que creo se sienten orgullosos muchos españoles. Dicho esto, lo decía Piero, que creo que, como todos ustedes han podido comprobar, es un fino analista político que incluso tiene esa prudencia de quien lleva muchos años en política y sabe que esto de hablar de todo no siempre es lo más inteligente. Pero ha dicho una cosa que me parece muy importante y que, en parte, tiene que ver con lo que el Partido Socialista dijo ayer en relación con este momento que vivimos. Es evidente que se abre un tiempo nuevo en la política española. Un tiempo nuevo. Y cuando se abre un tiempo nuevo aparecen oportunidades, aparecen cambios. Lo que sí quiero decir es que el Partido Socialista va a intentar aprovechar ese tiempo nuevo para que haya cambios, reformas en España que necesitamos todos. Y sobre esto me han oído hablar muchas veces y no me quiero extender hoy. No creo que sea el tema. Señor Rubalcaba, de lo que usted ha dicho... No, ya van tres o cuatro. Me dijiste una, ¿eh? Bueno, muy bien. No, dije un turno. Ah, es tu turno. Bueno, vale. Piero, esto es un exceso. A ver, venga. Puedo. Venga, tira. El PSOE votará sin fisuras a favor de la ley orgánica que hoy aprueba el Gobierno. ¿Han consensuado ustedes el contenido de esa ley? No conocemos la ley todavía, su materialización o su materialidad. Ayer por la tarde nos informaron de cómo pensaban hacer este proceso, en el que las Cortes toman nota de una decisión del rey. El rey ha decidido abdicar. Y a partir de ahí, esa abdicación tiene que tener una formalización jurídica que corresponde hacer a las Cortes, que a través de una ley orgánica va a tomar nota de esa decisión del rey para que el acto de abdicación adquiera formalidad jurídica y, por tanto, se produzca el relevo en la jefatura del Estado. Ese es el planteamiento que nos comunicó ayer el Gobierno. El texto de la ley no lo hemos visto. Y cuando lo veamos, será hoy, pues diremos nuestra opinión. Ahora sí que sí, ¿eh? Ya, desde luego. Muchas gracias.